Gracias, mi querido Toro. Muy buenos días en esta mañana templada de miércoles en Cuernavaca. La generación de cristal que mucho hemos escuchado, ¿qué es? ¿De qué está hecha? Una generación precedida de generaciones en México de muchos esfuerzos, de generaciones que han transitado en el subdesarrollo de un país, entre acostumbrarnos a la vida digital, al mundo global, a la internacionalización de las empresas y del desarrollo económico del mundo. Una generación que está precedida de padres de familia, que construyeron su futuro a partir de los esfuerzos conjuntos como pareja y que construyeron la posibilidad de tener una familia que pareciera no le debía faltar nada y no le va a faltar nada en el económico, no le debía faltar en los factores, no le debía faltar nada incluso en los caprichos. Desde mi perspectiva, ahí surge la generación de cristal, ahí surge una generación que solo debía estirar la mano, hacer un berrinche, llorar o suplicar a sus padres por la obtención de una tableta, de un teléfono celular o de un capricho no cumplido. El problema fundamental en el que dio a todo oro no son los esfuerzos que realizan los padres de familia por acercarles los aspectos materiales a la juventud, a los niños de hoy en día. El problema está desde mi perspectiva personal en las generaciones que estamos construyendo para el futuro inmediato, para el futuro de México, para el futuro del desarrollo social, económico del país, ante el concierto internacional y la economía global que se avecina. Y el tema fundamental en la creación de generaciones de cristal no solo tiene que ver con los padres de familia, su comportamiento, desde luego tiene que ver con el enseñanza, con el aprendizaje, con su condición cognitiva y sobre todo con las disposiciones de los padres para entender que la educación es parte fundamental de su futuro desarrollo y factores que hoy inciden en la recesión escolar y tiene que ver mucho con la defensa organizada, con el acercamiento de satisfactores económicos a partir de una mala decisión a temprana edad. Tiene que ver mucho con que los niños en primaria hoy son mucho más tecnológicos, por ejemplo, que los niños de antes, con mucho más acceso a la información de la red que no en todos los casos pasó por un proceso científico de comprobación, con mucho menor posibilidad resolutiva desde el pensamiento cognitivo y no desde el resultado artificial incluso de una computadora o un aparato tecnológico. Tiene que ver mucho también con que hoy por hoy, por ejemplo, en las grandes ciudades, los turnos despertinos están de a poco desapareciendo, porque también una conciencia mayor existe en la planificación familiar cada día. Hay menos niños en México y los estamos haciendo un país de adultos mayores. Tiene que ver mucho con las condiciones que la tecnología acerca a los muchachos y a los jóvenes en edad escolar. Tiene que ver mucho también con el desarrollo económico, con las oportunidades de empleo y con la luna inversión en el país que no nos permite que las empresas importantes ofrezcan empleos y por ende se genere desarrollo económico y una menor inflación. Son factores fundamentales para que hoy la generación de cristal asuma su futuro desde la posibilidad de volverse tiktoker o influencer o streamer. O cualquiera de estas variantes de desarrollo laboral que no vienen precedidas de la educación formal a la que muchos mexicanos como tú y como yo tuvimos acceso en el pasado. Por eso sentimos que el desarrollar competencias éticas que impliquen reflexión y acción para la toma de decisiones justas y prudentes, fundamentadas en la investigación, en la construcción de ideas que resulten en la conclusión de proyectos sociales, de construcción colectiva, que propicien en el ejercicio de la ciudadanía convivencias y descripciones personales de todos los actores basados en el respeto mutuo necesario para asumir la escuela como una comunidad de indagación en la cual los actores concurren para estar en posibilidades de aprendizaje e intercambio de saberes. Ahí está, ahí está mi querido Teodoro, el meollo del asunto. Poco a poco se ha ido perdiendo desde el sistema educativo nacional aspectos fundamentales como la calidad, la pertenencia, mejorar sustancialmente la gestión de cómo se educa a los niños hoy en día, la necesidad de mejorar la dimensión internacional y el desarrollo de las tecnologías, de la información y la comunicación como parte fundamental hoy en el México global. Estamos a muy pocos meses, mi querido Teodoro, de que termine este extenio y con ello, hay que decirlo, aunque nos duela, la educación, sus estructuras pedagógicas, los programas curriculares no fueron un tema para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy poco se habló en otras ocasiones, hemos dicho ya, del tema educativo, salvo el pleito ideológico y estructural de los libros de texto gratuitos que en el pasado no solo ofrecían cultura, historia, civismo y amor por México, ese fue el tema mucho más relevante de la cuarta transformación en materia educativa, además de la desastrosa gestión de la hoy gobernadora del Estado de México como titular de la Secretaría de Educación Pública. Es evidente que México transita hacia un país de hábitos mayores en el que se deberá poner de manifiesto sus necesidades económicas, sociales, culturales y desde luego de salud, para que en el futuro, y en el futuro no muy lejano, mi querido Teodoro, México tenga un país de adultos mayores fundamentalmente. Habría que pensar qué estamos haciendo con las generaciones que hoy crecen en este México que se debate entre el pragmatismo ideológico de una nueva forma de gobierno y entre la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida. Pero también entre una generación, decíamos de cristal, que hoy desde mi posibilidad de entendimiento no desarrolla tolerancia a la frustración. Cada día vemos más jóvenes quitarse la vida o intentar quitarse la vida a partir de decepciones personales, amorosas, laborales, a muy temprana edad. Y eso se vuelve en el contexto nacional un factor a observar y tiene que ver desde mi posibilidad de distinto de entendimiento, mucho tiene que ver con el proceso educativo de las generaciones mediteras. Hoy es cuando quien gobierne México en los próximos seis años tiene que plasmar un proyecto de gobierno basado fundamentalmente en la educación. En la importancia de la educación y el desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones, tiene que haber una revolución ideológica en el tema educativo a partir de que la comunidad educativa, insisto, los padres de familia incluidos, los estudiantes, los maestros, de manera comprometida, coexistan y coadyuven para el mejor desarrollo educativo de las generaciones que vendrán. En el debate pareciera que la generación de cristal asume ser más sencilla a los problemas, los vería más críticos de la realidad social en la que se enfrentan, por lo que son menos tolerantes a las injusticias. Pero habría que pensar si esta generación en el futuro, que gobernará México y el mundo, está preparada no solo ideológicamente, sino estructuralmente y mentalmente para encarar los retos de la sociedad en el futuro. Insisto en que la globalización y el avance de la tecnología, con la percepción de que la inteligencia artificial acabará incluso por desaparecer de la currícula estudiantil, por ejemplo, carreras que hoy forman parte de la esfera de posibilidades de educación universitaria, tiene que ver mucho con que esta generación creció de la mano de la tecnología, de la mano de los instrumentos tecnológicos. Creo de manera decidida que hay que refundar la escuela, que hay que regresar a la educación humanista, la nueva escuela mexicana tan llevada y traída en los discursos oficiales. Soy un convencido que tenemos que avanzar a la ética, a los valores, al amor a México, como parte fundamental del desarrollo educativo de las generaciones que vienen en camino, de esta, de Cristal, y de todas aquellas generaciones que vayan a coexistir en esta competencia no ideológica, sino educativa, de preparación y desarrollo para el futuro. Estamos, pues, mi querido Teodoro, pendientes de cuáles serán los programas o las plataformas electorales de quienes pretenden gobernar México. Por un lado, la candidatura oficial a la presidencia oficial del gobierno en la persona de que había un amparo, y por otro lado, Xochitl Garc, que encabeza los esfuerzos de la oposición en México por recuperar el poder. Habrá que esperar, insisto, en sus plataformas teodológicas qué le depara el tema educativo para esta generación de Cristal y para los que vienen en camino. Sin duda, en un México que tendrá de suyo que volverse un México tecnológico, un México desarrollado a partir ahora de la inteligencia artificial, pero también un México que sea capaz de formar generaciones que trasciendan al tiempo y se vuelvan, y en lo global, competitivos para la nueva franja laboral internacional, que tiene mucho que ver con la parte de la inteligencia artificial y que tiene mucho que ver con el desarrollo de tecnologías a partir de las nuevas necesidades del entorno mundial, como lo es el medio ambiente, el uso de necesidades limpias y el desarrollo de tecnologías a partir, ya no solo del entendimiento humano, sino de lo que significa coexistir con la tecnología y con la facilidad de vivir a partir de sus bondades, pero también a partir de lo que le genera al ser humano pensar menos y a todo. Muchas gracias. Ese es mi comentario.